Buen día queridos hermanos, aquí la reflexión de la semana para compartir este momento con todos ustedes, donde tratamos de entender el Evangelio en pocas palabras. Llegamos a la gran solemnidad que cierra este ciclo litúrgico, el momento donde celebramos la fiesta solemne de Cristo Rey y nos encontramos con un Evangelio muy importante que pudiéramos, para entenderlo más padre, de una forma más sencilla y más humana, colocarlo como si fuera el final de nuestra vida. Al final de nuestra vida, nuestro Señor nos llamará cada uno a cuentas y nos dirá algunos o nos dirá una de dos opciones como la platicará el Evangelio. O vengan benditos de mi Padre o apártense de mí, malditos de mi Padre. Esta polaridad que maneja esta solemnidad es por lo siguiente, porque vivimos un momento en el que necesitamos de los demás y los demás necesitan de nosotros. Y Jesús precisamente aprovecha en este texto del Evangelio, que bien nos acomoda una reflexión importante en este tiempo difícil que todos estamos viviendo, la expresión de vengan benditos de mi Padre. ¿A quién le puede decir Jesús al final de su vida, vengan benditos de mi Padre? Sin duda se lo dirá a todos aquellos que estuvo enfermo y lo fueron a visitar, estuvo hambriento y le dieron de comer, estuvo sediento y le dieron de beber, estuvo desnudo y le vistieron, era forastero y lo hospedaron. Y la pregunta que puede tal vez decirse cualquiera de nosotros, como se hizo en el Evangelio, y cuando lo hicimos Señor, cuando lo hicieron con los demás, conmigo lo hicieron. Y lo dirá también para aquellos que pudiéramos no andar muy bien en toda esta expresión de ayudar a los demás, apártense de mí, malditos de mi Padre, porque estuve enfermo, sediento, hambriento y nunca hicieron algo por mí. Vamos a hacernos esta pregunta a todos a la luz del Evangelio en esta última semana ya del tiempo ordinario. Bueno, si nos presentáramos ante Jesús, ¿qué diría a cada uno de nosotros? ¿Benditos o apártense de mí? Porque nos hemos olvidado, hermanos, de que somos nosotros una fuente de bendición para los demás, y que los demás también son una fuente de bendición para nosotros. Y en esa situación de a veces no encontrarnos, de no darnos los unos a los otros, hemos perdido mucho, vamos, hemos perdido hasta la experiencia de Dios. En esa experiencia de Dios, que todos debiéramos encontrar un refugio, una fortaleza y un consuelo, hemos dejado de amar a los otros, y con ello, amar a Dios. Hemos estado viendo muchísimas personas en este tiempo, en estos ocho meses, que han sido una tormenta muy dañina para muchos, para todos ya en un momento determinado, directo o indirectamente. Hermanos, hay muchísimas necesidades, hay mucha gente que está hambrienta, y no solamente hambrienta de un pan, sino hambrienta de Dios, y no hemos sido signo de Dios para los demás. Ha estado sedienta, no solamente de beber agua, sino también sedienta de Dios, del amor, de caridad, de una sonrisa, de una caricia en medio de toda esta situación. Hay muchísimas personas forasteras, no tienen un lugar donde reclinar la cabeza. Y esto ha ido complicando, hermanos, que nosotros entremos en esta cerrazón. Como no vemos en el hermano la experiencia de Dios, nosotros dejamos de practicar con los demás. Lo que quisiéramos que en un momento, si nosotros necesitáramos, alguien practicara con nosotros. Si queremos en su momento, en un momento determinado, caridad, demos caridad. No nos quedemos en esta cerrazón de decir, todo para mí, todo es egoísta, todo lo quiero para tenerlo yo, o tener bien a mi familia. Los demás también necesitan de ti, también necesitan de mí, nos necesitan de todos. Hoy por eso el Evangelio, para cerrar este domingo con el que celebramos la fiesta solemne de Cristo Rey, también nos invita precisamente a eso, a reflexionar, a meditar, y descubrir hasta qué punto, hermanos, nosotros hemos sido, oh, benditos de Dios, porque hemos hecho algo por los demás, o que tal vez al final de nuestra vida nos pueda decir, apártense, porque no lo hicieron con los demás, y si no lo hicieron con los demás, tampoco conmigo lo hicieron. Ojalá, hermanos, en medio de toda esta turbulencia que estamos viviendo, toda esta situación difícil que estamos pasando, ojalá brote de nosotros un corazón bueno, un corazón que nos permita acercarnos a todos aquellos que son esa necesidad, y en la cual podemos tener este signo con Dios. No entremos en la cerrazón, no pensemos que todo lo vamos haciendo bien, si es que no hemos hecho algo por los hermanos, si es que no hemos hecho algo por los otros. Como lo hemos venido platicando en este cierre del ciclo litúrgico, en el ejemplo del árbol de frutas, recuerda, ningún árbol de frutas produce su fruto para consumirlo a él. Lo pone a disposición para que los demás seres se alimenten, ya sean nosotros los hombres, o ese fruto también alimente algún animal del campo. Ojalá, hermanos, que así veamos siempre nuestra vida concebida bajo esta premisa. No buscamos solamente sentirnos llenos de Dios porque de él recibimos mucho, sino que también nos sintamos bendecidos por Dios, benditos de Dios, porque seamos un signo para todos los que en este tiempo en particular lo están necesitando y nosotros, tú y yo y todos, podemos ser un signo de Dios para ellos. Te abrazo con cariño, te invito a que compartas una reflexión de la semana con todos tus contactos y que ojalá catapultemos a eso, a que todos aquellos que tengan alguna necesidad, en ellos veamos el rostro de Dios y viendo el rostro de Dios, todos podamos ganar el cielo. Que Dios los bendiga, que pasen una excelente semana y la próxima semana nos vemos para encender la primera vela de la corona del viento. Les abrazo con cariño donde te encuentres. Que Dios los bendiga.